Y esto es... Puro Chua Reyes No son cuentos Rezos de mi madre no me le rago a ningún cabrón Presidentes muertos son los que dan la condición Aunque aquí en el barrio esté pedo, juro que ya cambió Ya desaparecen los malditos que juegan el show La vida una vale, se juro que siempre se quedó La tique de banjo son, traigo de la razón en zona Todos en el barrio aparente ya tienen un patrón Que parten la droga, en los libros llega el billetón Nunca fue la mala, pero yo no tuve de otra opción Varios cuadros y billetes de pega pa'l millón Agarraron los gringos, la dejaron en prisión Por andar vendiendo negros, sabidores, quemas al culero Porque de Adán no vengo y me mantengo aquí en la cima Varios billetes, varias licas o rotas calestinas Para llegar le tengo un talento Por eso gano más dinero, a mí no me ves de pendejo Tengo más experiencia, no me crezco Solo si fresco, no hay por qué aparentar de nada Y si la vida nos da vacada Aunque tenga diamantes, soy el mismo Soy verdadero, yo sí crecí por todo el guero Los delincuentes en ponderos Ahí conocí el dinero, una familia, el mundo entero Voy a salir Porque de Adán no vengo y me mantengo aquí en la cima Varios billetes, varias licas Con otros clandestinas pa' llegar le tengo un talento Por eso gano más dinero, a mí no me ves de pendejo Tengo más experiencia, no me crezco Solo si fresco, no hay por qué aparentar de nada Si la vida nos da vacada Aunque tenga diamantes, soy el mismo Soy verdadero, yo sí crecí por todo el guero Los delincuentes en ponderos Ahí conocí el dinero, una familia, el mundo entero Ahí le va patrón Puro Chua, rey, bisbienco Y al que le cale Se quite Puro Puro Puro